La edición número 11 de la peña, la gran peña del trabajador, como nos gusta decir al equipo, es un momento de reflexión, pero también de festejo, de celebración de los trabajadores. Como todos los años, esta peña es el momento en el que compartimos con los ciudadanos, tiene entrada libre y gratuita, nunca se ha cobrado entrada, y tiene un par de características que hacen que todos los años podamos decir, cuando finaliza, que se logró el objetivo y que ha sido un éxito, que es que tiene excelentes artistas, van a estar en el escenario del dúo Torres Lusich, Tierra Adentro, Diego Sartori, Ari Puca, El Guasos Sosa, no solo tenemos artistas que nos enriquecen con su música, sino también la danza, el ballet Alma Cautiva, el conjunto de danzas Yaraví, y la gente dice, bueno, ¿qué tengo planificado este 30 de abril? El 21 horas en la sociedad italiana, la propuesta es la gran peña del día del trabajador, Jorge Lina, porque va a haber unos precios como siempre, muy buenos y muy buena calidad de nuestro bufet, que también eso nos destaca de estas ediciones, la gente que va a las peñas lo sabe, por eso sigue eligiendo la peña del día del trabajador el 30 de abril. Está todo dado para que sea una gran noche en la edición número 11, que no son pocas. No son pocas, bueno, lo único que queda hacer es agendar que este 30 de abril la cita es en la sociedad italiana. Sí, la verdad que estamos con muchas ganas de que nos acompañen, 21 horas como siempre, repito, la entrada es libre y gratuita, no hay que pensar en eso y también se piensa en estos momentos que se vive, en tener un bufet accesible, porque en la peña va la familia, en pleno, entonces va a haber, como siempre, garantizada la calidad que ya tienen acostumbrado, por ejemplo, al hombro del locro que es nuestro querido locro de Batigeli, que lo conoce todo el mundo y que obviamente es muy bueno para que más o menos tengan una idea, va a haber muy buenos precios para la bebida y la comida. 30 de abril es la cita, 21 horas en la sociedad italiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!